Este es un nuevo 2014 Nissan Rogue. Este crossover tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Compensación de volumen sensible a la velocidad Nueve bocinas estratégicamente situados Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Indicador de temperatura exterior Regía para equipaje Tecnología de asistencia para los frenos Un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica Y el sistema de navegación Te ayudará a llegar del punto A al punto B a tiempo Contáctenos hoy mismo Y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona